Queríamos... ...escribir una canción. Ella sugerió un lugar... ...o que estaba en un baile de arte. Y en ese caso... ...te encontramos en una casa... ...estábamos en el primer día de la casa... ...se le iba a ver... ...me digas el resto... ...me digas la siguiente noche... ...se echó un castajo... ...de un mayor medio ambiente... ...el silencio no solucionado... ...el sol... ...sobre el ambiente. Lo que siempre recuerdo... ...pero no se dejó... ...no se ve... ...y no es que sea... ...lo podemos tener... ...lo como se deba. ...y no caminé en nuestra morcita... ...o son... ...más perra... ...acortamos bien... ...estas amujas... ...el tímulo... ...a catacartes... ...me rellena y ventre... ...llena y moja... ...el ruto... Nos recordamos. Subí una cruz, boca arriba a mi esquina. No va a pasar aire ni saliva. Entró una pita que enruta a manasal. Charly, te vi, ¿por qué hacer mal? Dime, ¿por qué no cantas una? Cántala por el señor Luna. Es importante en mi corazón la voz del tren. Es importante en mi corazón la voz del tren. Charly me esquiva, mira hacia arriba. Para el barranco, a la esquina en lima. Escucho un barco que canta como el ar. No hay una voz bajada, charly se va. Y yo, mi don, que no sumas. Lleva una parada al señor Luna. Muy importante en mi corazón la voz del tren. No importa en mi corazón la voz del tren. No importa en mi corazón la voz del tren. Necesito amor No desaparecer Necesito amor No desaparecer Necesito amor